Es momento de hablar, ya que esto es algo que se tenía que comentar, pero bueno Están ocurriendo cambios en mi canal ¿Por qué? Porque he decidido variar un poco más en contenido Y la verdad es que de vez en cuando cambiar un poco el enfoque no está mal Creo que este es uno de los pocos videos que hago sin literalmente solamente estar utilizando esto Creo que lo único fue parar preguntas y respuestas Así que soy un poco no honesto De hecho no sé qué video voy a estar poniendo para esto Pero bueno, señalar que están ocurriendo cambios en mi canal Porque sí, obviamente es mucho más complicado, me toca más difícil cada tiempo Y cada vez se vuelve más complicado continuar subiendo videos diarios Por si no se han dado cuenta, algunos que todavía no se hayan molestado en revisar bien todo La última vez que subí videos, si no es por el video de ayer, fue hace más de una semana Lo cual sé que a muchos les deja que pensar Porque tipo, es como que un canal que ustedes saben que yo siempre en lo máximo intentaba subir videos diarios De hecho hubo un tiempo que subía más de dos shorts diarios Pero no puedo mantener esto por dos razones Porque sé que ya tengo mil suscriptores Y si quiero seguir avanzando, tengo que tener un contenido mejor Algo que me diferencia de los otros Por lo cual decidí tomarme un pequeño descanso No es que me voy a ir para siempre Y mucho menos Solamente estoy diciendo que probablemente suba muchos menos videos De los que ustedes están acostumbrados durante mucho tiempo Esto que quiere decir Que a lo mejor uno o dos cada semana Porque se me mantiene bastante complicado el hecho de esto Pero bueno Mencionar que también estuve revisando unas cosas por ahí Y he cambiado bastante en el canal Como por lo menos He llegado a poner estos bichitos Ustedes nunca han visto lo de ¿Cómo les digo? Lo de Lo de que abajo te aparece el bichito para que te suscribas en los videos largos No sé si de hecho pueden revisar si está activo Y porque eso es lo que quiero Más que todo Mostrarles algunos cambios que he hecho Porque He intentado variar mucho más Porque Si se dan cuenta Casi todos mis videos son simplemente de Puro contenido que ya muchos de ustedes han visto Y si se dan cuenta Que me diferencia de los demás Que pues Aunque no parezcan La calidad de mis videos es mucho peor Y pues Eso es lo que quiero cambiar Intentaré subir videos con mejor calidad Obviamente Desde Un editor gratuito Y un montón de cosas Creo que es complicado Pero Se dice que con todo con práctica Se puede lograr Y de una manera impresionante Así que Eso era lo que quería decir Por favor Espero que Estos cambios No afecten mucho Como son Y espero que les encante Bueno Sin nada más que decir Disculpen por este video largo Si subieron short No se preocupen Y Adiós